Estas son algunas curiosidades de los Oscars 2022. Cilin Manuel Miranda, nominado al Oscar por la canción de Encanto, se lleva el premio. Entrará en una élite muy exclusiva, al llevarse ya un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony. Troy Kotsur es el primer hombre sordo en recibir una nominación al Oscar por su actuación en Coda. Gracias a Luca, Pixar acumula 16 nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación. El Poder del Perro es la película con más nominaciones este año, con 12 en total. Es la película de Netflix más nominada de su historia y en el caso de Llevarse Todo, se convertiría en la película más premiada de la historia de los Oscars. El matrimonio de Penélope Cruz y Javier Bardem hace historia, convirtiéndose en el sexto que logra nominaciones en las categorías de actuación el mismo año en los premios Oscar.